Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar de manera breve, digo, espero que sea breve que esta motocicleta tiene una fuga en el escape Ay, el gran está pegada Bueno, vemos ahí como sale el humo del escape Tiene una fuga y si encendemos la moto, se hace un ruido muy raro Entonces vamos a desmontarlo Y vamos a sellarlo Ahorita les voy a mostrar como va a ser este proceso Cambiar la junta de aquí para que deje de hacer ruido Bueno, he conseguido una junta, un sello Pero en esta motocicleta se ha dificultado la refacción Y encontré uno más grande Entonces lo voy a cortar Lo voy a cerrar un poquito para poder introducirlo Aquí adentro y haga su función de sellado Entonces, pues vamos a checar Bueno, tuve que desmontar la parte trasera del escape Para poder abrir las orejas y poder introducir el sello Me valí de un cincho plástico Para poder meterlo, que no se saliera Fuese más fácil Entonces voy a montar lo que es el escape y la unión Y en breve les trae mostrando como evolucionó Evolucionó, sí mejoró Es lo más seguro que sí Porque ya esta parte ya va a sellar Ahí no se nos olvide cambiar la junta del escape delantera Entonces lo montamos y probamos la moto Ya monté todo Este, ya apreté bien Las tercas, la abrazadera Estos tornillos Por favor, por favor Apretar bien todo Porque no queremos que se nos caiga un escape En camino En movimiento El, la junta En caso de que ustedes no la llegasen a encontrar Como la que compré Venden un material que se llama Advesto laminado Espero que se llame aquí así Este, es una tira O un pliego De, como un tipo cartón Pero que trae lámina en medio Y lo pueden cortar a la medida Y hacer el sello Entonces vamos a ver como quedó la moto Totalmente diferente el ruido Ahora el escape sale por donde debería salir El humo, perdón Del escape debe salir La parte de atrás Entonces ya no tenemos fuga En medio Tiene un poco de ruido la moto Pero ya son las punterías Eso se lo tengo que comentar al cliente Pues como les digo siempre Este, cada caso es diferente Como lo digo en el canal Espero que los videos que subo les sirvan Perdonen que no he podido subir constantemente Y por esta clase de videos A lo mejor Pues podrían esperar algo más Más educativo O algo que les pueda ayudar más Parte más complejas Pero por el momento Pues este Ando muy apurado Pero bueno Entonces aquí dejo el video Hasta la próxima No